Un año más se acabaron las fiestas navideñas y las rebajas de enero ya están aquí. Los comercios han abierto hoy sus puertas al público con carteles de rebajas. Y para ser el primer día, muchas de las tiendas han arrancado fuerte esta campaña de rebajas con descuentos que van desde el 40% hasta el 75%, lo que anima a los ciudadanos a echar al menos un vistazo a los productos. Bien, bien, muy bien. Están buenos precios. ¿Qué tal las rebajas? ¿Hasta el 50% este año? Hasta el 50%, porque había cosas que había visto a 30, ahora está la mitad. Sí, bien. Hay de todo. A veces te rebajan 10 euros y otras veces hasta el 50%. Esta mañana hemos podido comprobar cómo muchos consumidores iban con las ideas claras de lo que querían comprar. Sí, ya le tenía echado el ojo. Ah, ¿y qué tal estaba la oferta? Muy bien, al 50%, muy bien. ¿Qué es lo que ha comprado? Te tengo que decir un bolso y dos pares de zapatos en un cerque. ¿Tiene pensado algo más que comprar o a ver qué ve? Bueno, sobre lo que ve a la Astana, ¿eh? Primero se ficha y luego se viene a comprar. En principio alguna cosa ya teníamos fichada, pero siempre cae algo de más. Otros no tanto, por lo que iban con la intención de mirar y quedarse con los mejores descuentos. No, de momento ni hemos empezado todavía. ¿Me van a buscar, no? Sí. ¿Llevan algo pensado o a ver qué hay? No, vamos a ver qué hay. Voy a ver qué hay por ahí, sí. Lo que todos los ciudadanos tienen claro es el presupuesto que van a manejar durante estas primeras rebajas del año. Pues lo que han dejado los reyes. ¿Cuánto más o menos nos vamos a gastar? Pues alrededor de 100. Yo poco. Los reyes, así, no sé, 50, 60, por ahí. 100 euros. También hay quien aprovecha el primer día de rebajas para cambiar sus regalos de reyes. No, que va, eso, es para cambiar. Ah, vale, de los reyes que se han equivocado, ¿no? Eso es. Desde hoy y hasta el mes de marzo lo que toca es que los ciudadanos abarroten las tiendas para intentar comprar al mejor precio y que los comerciantes puedan sacarle también el mayor partido a las rebajas para terminar con el stock que tienen en los almacenes.